¡Buenas tardes, amores lindos! ¿Cómo están? ¡Muy bien! Bueno, vamos a mirar el día de hoy, ¿cierto? ¿Qué día es hoy, José Ignacio? Lunes 4 de mayo. Hoy iniciamos el mes de mayo, el mes de la mamita. Este mes hay que consentirlas más que todos los días, ¿cierto? Porque este mes es el de las mamás. Y tú tienes que consentirlas, quererlas mucho, ¿no? Bueno, vamos con manitos arriba. Ahora vamos a soltar esas manitos y dejar que arecita para hacer tareas. A los brazos, a los hombros, a la boquita. A ver, Julián, en la boquita. En las orejitas, las orejitas, las cejas, las pestañas. Adelante, atrás, masaje en los hombros. Hagan este ejercicio, adelante, atrás, adelante, atrás. Estiren una manito, estiren la mano. Adelante, atrás. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a trabajar nuestro aplicativo de la N. Entonces vamos a entrar aquí. Y al estar... Y se va a decir la N. Vamos a entrar. ¿Qué voy a suscribir mi otro nombre? ¡Hola, tengo! ¡Ya tengo la N! Alisa se me va a sentar bien juiciosita en su puesto. Coge su lápiz y se me va a quedar sentadita juiciosita. Listo, vamos a empezar entonces con la planita que está en la parte de abajo. Son oraciones, ¿cierto? Me van a mirar un tablín. Me van a mirar acá un tablín. Entonces dice... Nana... Mima... Mima... Al... Nene. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribirlas debajo donde la profe tiene el modelo. Ahí ustedes tienen su modelito de tarea. Me van a mirar acá. Arison, me mira acá, por favor, que no estés en tu puesto. Dice... Nana... Leemos, por favor. Julián leyendo. Nana... No... Mima... Al... Nene. ¿Listo? A ver, José Ignacio, leyendo. Me... Leyendo, José. Vuelve el barrio. Nana... 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 No... Mima... Al... Nene. Listo. Entonces vamos a trabajarla. Y vamos a escribirla debajo. Entonces ya saben cómo manejar la planita. Debajo donde la profe escribe, yo escribo mi palabra. Nana... Voy escribiendo, voy leyendo. Nana... Mima... Van leyendo, por favor. Alisson, ¿ya terminó? ¿Cómo va, Alisson? Al... Nene. ¿Listo, mis preciosos? Bien lindo, debajo de la profe escribe. ¿Listo? Alisson, bien linda esa planita. Voy a empezar a mirarte. Desde acá yo te miro. ¿Qué estás haciendo? ¿Listo? A ver, Alisson, bien linda esa tarea. Yo te estoy mirando haciendo la tarea. Pues digas, está superficioso. Julián, ¿cómo va? Julián, quédate quietico de que te estoy viendo hacer la tarea. Eso, muy bien. Muy bien, Luisucito. Los lápices, los borradores. Dale, Juli, dale. Juicioso, mi amor. ¿Qué pasó, Julián, con tu tarea, mi amor? Eso, vale, eso, muéstrame cómo vas. Primer renglón y me lo muestran, para mirar a ver si vamos bien. A ver. Déjame ver el primer renglón, Alisson. Eso. Julián, ¿qué pasó, Julián Santiago? Déjame ver esa tarea tan linda. Déjame ver la tarea bien linda, mi amor. Eso, José Ignacio va muy bien. Bien, Alisson, ¿dónde está en el cuaderno? ¿Dónde está en el cuaderno la pantalla? A ver, déjamela ver. Déjamela ver, mi amor. Vamos a ver qué linda eso. Debajo de cada palabra. Dale, mi amor, moviendo las manitas. Dale, mi cielo. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso, vamos leyendo, Alisson. A la vez que tú escribes, tienes que ir leyendo. Julián, déjame ver tu tarea. Juli, déjame ver tu tarea, por favor. Mira que José Ignacio está terminando, Santiago. Y Alisson, apura, apura, mi amor. Quiero regalar los stickers acá a los niños que hacen tarea. Apura, mi vida. A ver, dale, José Ignacio, bien lindo. Eso, Alisson, muy bien. Vas leyendo, Alisson. No te escucho leer. A ver, Alisson, leyendo. Lea lo que escribes. Nana. No, nina. Nene. Van súper bien. Qué belleza de niños. Muy bien. Muy bien. Alisson, vas leyendo. No los escucho leer. A veces, Julián, Santiago, vas leyendo a la vez que escribes, mi amor. Nana. Eso. Escribe Nana. Nana. No mima al nene. Listo. Ahora, Nana. Voy yendo. Claro, Alisson. Lee, por favor, Alisson. Pero entonces, ese se trabaja con Snapchat, pero quiero trabajar, es con... Alisson, vas leyendo, por favor. Porque es que usted tiene un... No, le hiciste una juguita de más, pero... No, más grande, la n. Alisson, que no te escuchó. Así de grande como la... Pero ahora, mira, la nene. Ay, mi amor, acá. Está mero, mi amor. Mírame acá. Nana. Nana, duro. La nene. No mima al... Al nene. No mima al... Al nene. Eso, vas escribiendo allá. Rápido, mi vida. Bien linda. Esa es la tarea bien preciosa. Vas mirando las letras. Ahora. Recuerden que inicia el... Ahora no. Eso. Bien linda. Aprovechen para irles dictando. Muy bien allá, Julián. ¿Cómo va, José Ignacio? Muy bien, José Ignacio. Mírenme. Se corran. Mírenme. 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 Recuerden que nene tiene tilde en la última e. Para que no suene nene. Si no me queda nene. Entonces tiene que suene. Más para atrás. Pero entonces puedes no cambiar. Bien preciosa esa tarea. Si adelante, si acá. Hacé el camino. Acá. Más el puntito empiece. A ver, José Ignacio. Bien preciosa esa tarea. Si adelante, si adelante. Tranquilo, mi amor. Dale más. Bien. Mírenme. Que quiera manejarlo. Porque eso... ¡Mala! Bien lindos, mis preciosos. Eso. Ordenadito. Muy bien, José Ignacio. Felicitaciones. Vas muy bien. Ah, me faltó mi tilde. Gracias. Gracias, José Ignacio, por hacerme la tilde. A mí se me olvidó. Muy bien. Eso. ¿Cómo va, Alison? Alison, Dayana, ¿cómo va? Julián está super juicioso. Eso. 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 Eso, mis amores. Muy bien. Siempre que manejen escritura de palabras hay que leer lo que escriben. Siempre hay que leer. No es llenar cuaderno. La letra puede estar preciosa. Pero también hay que leer. No se les olvide que hay que leer todo lo que escriben. ¿Listo? Alison, ¿cómo vas? ¿Sabes que no he visto tu carita? Estás escondida por allá. ¿Cómo vas? Déjame ver el cuaderno. Estás allá escondida. Que no te veo. Yo dije, hay una niña por allá escondida. Más linda la letra, mi amor. Recuerda que es debajo. Mira cómo la profe hizo acá, Alison. Mira. Mira. La profe escribe, yo escribo debajo. Borra porque te quedó torcido. Borra y vuelve si haces bien bonito. Bien borradito, ¿no, Alison? Borra bien. Bien bonito. Eso, José Ignacio. Ya va acabando. Qué belleza. Muy bien. Pura, Alison, mi amor. Apura mi vida con la tarea. Eso. ¿Cómo es, Julián? Vaya leyendo. Yo quiero escuchar a José Ignacio leer. A ver, José Ignacio. ¿Cómo va, José Ignacio? No, no. Mi mamá y mi nene. Esto. Qué lindo. Muy bien. A ver, termina de escribir allá juicioso. Y Alison, ¿cómo va? Déjame ver otra vez la tarea y te voy diciendo si vas bien. Alison. Muéstame el cuaderno a la pantalla, por favor. A ver, Alison. Dayana se va a tosar y... A ver, déjamelo ver, déjamelo ver para que yo mirarlo, mi amor. Eso. Bien linda la letra debajo de cada letra, ya sabes. Dale, dale y mueve las manitos que están muy demoradas, Alison. Tus amiguitos ya están terminando. Listo. José Ignacio ya terminó la planita. ¿Qué va a hacer José Ignacio? Va a empezar a trabajar los sellos, ¿cierto? Pero vamos a terminar de escribir la palabra. Hay letras que me hacen falta. ¿Qué letra me hace falta? ¿Dónde está... ¿Cómo se llama este amiguito? Entonces, ¿dónde está...? ¿Qué llama este amiguito? No. ¿Cómo se llama él? Santa. No. Empieza con N. Entonces, sí. Noel. Papá Noel. Sí, Noel. Entonces, vamos a escribirla colocando la N en el sello. Tú todavía no has terminado, Alison. Vamos a escribirla. Pero no puedes. Hasta que termines, princesa. A ver, vamos a colocar las letras N donde está la palabra. Nube, naranja y Noel. ¿Listo, mis amores? Completando las palabras y leyendo. Leyendo, por favor. En naranja me van a hacer mayúscula y minúscula. Las dos. ¿Listo? A ver, Alison, bien linda esa tarea. Moviendo manitas, Alison. Eso. Hoy tienes que terminarme la tarea, mi amor. No podemos dejar pendiente para la casa. No. Hoy me tienes que hacer la tarea, mi amor. Cuando la profe Jessica pone la tarea, tú la haces en clase. Dale, mi amor. Apura. Apura, mi amor. Punto calificado. Dale, mi vida. Bien, lindo. Muy bien. Los que trabajan ahí con la profe del tiempo. Muy bien. Los que siguen felicitos. Los felicito. Bien, ¿qué es lo que estamos trabajando, Juli? En el niño. En el niño. Muy bien. José Ignacio. Ven acá. ¿Quién fue la que no mimó al nene? ¿Cómo se llama la que no mimó al nene? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La niña que no mimó al nene, la frase. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Nana? ¡Nana! ¡Nana! ¡Muy bien! ¿Por qué se llamaría al nene? ¿Por qué se llamaría al nene? ¿Quién sabe qué pasaría con ese nene que no lo pintó, nana? A ver, Alison, apura, mi amor. Dale. Dale, mi cielo. Déjame ver la tarea, Alison. ¿Nos amiguitos ya van a acabar? ¿Por qué se llama? Yo ya casi voy a acabar. Te felicito, mi amor. Los sellos ya saben, los coloreados, lindos. Todos los días hay que leer, ¿no? Si sea poquito una frase, hay que leerla. Todos los días. Levanten la mano. ¿Quién está leyendo sus ratos libres? ¿Quién estará leyendo sus ratos libres? Hay que leer, ¿listo? Aprovechar el tiempo, leer, jugar, pues lo todo tiene que ver. ¿Tiene? ¿Están los preciosos? Bueno. Listo, José Ignacio, ¿ya acabaste, mi amor? ¿Sí? Dale, mi amor, porque vamos a leer unas frasecitas que les trae. Entonces, vamos a practicar lectura. Por el lado, precioso. ¿Cómo era? ¿Iducción cena? ¿Cómo se llama ese curso? ¿Cómo era? Listo, vamos a leer acá, mis amores, un momentito Vamos a leer qué dice en el tablero Estamos en letras despegadas Listo, José Ignacio, vamos a ver qué dice acá Vemos Activemos acá, pero Listo Vemos, José Ignacio Al Al To To Mi Ah, Antonia, ¿cómo se llama la niña? Antonia Antonia, vamos acá P Ese es un inverso con N Pinta Pinta Vemos esta palabra Animale Animales Animales Antonia pinta animales Ahora vamos a leer acá Antonia pinta animales Ahora leemos acá en discursiva Antonia Pinta animales Animales Animales, ¿sí? Esta se parece a esta, solo que esta es en cursiva Y esta es muy despegada Lectura de aquí Vamos a leerlas de leer Allison Vemos, por favor Ann Empieza, empieza, mi amor Allison leyendo Ann Antonia 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 ¿Cómo es tu cuaderno, mi amor? ¡Bien! Déjamelo ver, princesa. Eso, colorea los dibujos. Te falta la última frase, dale. Te falta la última, dale, mi amor. Pura, pura. Mucha demora, Alisson. Demasiada demora. Julián, ¿cómo vas? Bueno, Julián me va a leer estas palabritas. Vamos a leerlas ayer. A ver, Julián. Entonces te terminas, Alisson en la tarea. Voy a leerlas a los que ya terminan. A ver, Julián. Mira ya, mira lo propio. ¡Nano! ¿Qué dice acá? ¡Nano! ¡Nano! Esa es la T. Tiene... Tiene... Un... Un... ¡Molino! Sí, molino. ¿Ves? Acá hay una M, una O, L, I, N, O. ¡Molino! ¿Listo? No, no, ¿otra vez? Otra vez. Otra vez. Mira acá, mira la letra. ¡N! Tiene... 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 Un... Tiene un... Molino. Molino. Ah, bueno, molino. Un molino es el de que es así. Bueno, mis preciosos. Y José Ignacio me va a regalar la lectura de esta última palabra. De esta última oración. A ver, José Ignacio. A ver, leyendo. ¿Cómo suena con la L? ¿Cómo suena con la E? Le... ¿Qué? Na... Elena, muy bien. Elena... Ti... Ti... Tiene... Un... Tiene... Un... Una... Una... Ne... Una. Muy bien. Elena tiene una nena. ¿Cuántas nena tiene Elena? ¿Cuántas? ¿Cuántas tiene? Una. ¿Cierto? Muy bien. Alisson, déjame ver tu tareita. Felicitaciones de los... Yo ya estoy en los colores. Muy bien, te felicito. Ahora el nombre y termino. A ver, leemos las palabritas. No, mi amor, no mire esa mamá al tablero. Molino. Molino. Ahora. A... Ni a... Esa es la n, ¿no? Ni a... Antonia. E... 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 Le... 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 Elena, muy bien. ¿Y la última? A... Li... Y... Son. Son. Muy bien. Te ganaste una carita feliz. Vamos a ver si Julián se gana una carita feliz. Vamos a ver, Julián, leyendo esas palabras, Julián. Juli. Mírame acá, tablero, mi amor. Vamos a leer esas palabras. Empezamos. Juli. Molino. Molino. Buenos días, mis preciosas. ¿Cómo amanecen? En el día de... Buen día. Bueno, vamos a mirar qué día es hoy. ¿Lista? Todos mirando al tablero. Hoy estamos en un día muy bonito porque empezamos en el mes de mayo, ¿cierto? Lunes. El mes de mayo, el mes de las madres. ¿Quién quiere a su mamá? Levanten la mano. ¿Quién quiere a su mamita? Bueno, vamos a mirar al tablero. Hoy estamos en el mes de mayo. El mes de mayo de... ¿Qué día es? Doce. Lunes, 4 de mayo de 2020. ¿Viste, mis preciosas? Entonces, vamos a mirar una cosita. No, pero yo pongo el en uno, en uno años. ¡Qué lindo! Mi amor, vamos a cantar la canción del sapito. ¿Se acuerdan la canción del sapito? Yo he visto... Había un sapo, cuando en el vino, con la camisa verde, gritando de frío. La señora sapa le contó que va a... ¡Oye, madre, se ve la duro! Y era profesor que venga el sapo, que venga allá, que traiga el peña. Muy bien, mis hermosos. Vamos a trabajar hoy en nuestro cuadernito de escritura. Vamos a trabajar esta tarea. Miren toda la tarea de hoy. ¿Sí la ven? Vamos a trabajar nuestro sellito, nuestras frases. Pero antes de trabajar en el cuaderno, vamos a hacer una lectura. Todos concentraditos, vamos a mirar. ¿Listo, Marielita? ¿Listo, Marielita? Todos a mirar la pantalla, todos en silencio. El niño que indique va a leer. ¿Listo? El niño que indique, yo le activo el sonido, ¿vale? ¿Entendido? Sí, señora. Listo. Entonces, va a empezar Santiago. Santiago va a empezar a hacerme la lectura. Entonces, vamos a activar aquí el sonido de Santi. A ver, Santi, vamos a leer. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá, mi Santi? Antonia Duro. Antonia. Antonia pinta, 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 duro mi amor, pinta, animales. ¿Listo? Ahora todos, vamos a leerla todos. ¿Listo? A ver, Marisabel en casita va a leer, Marianita va a leer despacito con la prueba. ¿Listo? Vamos todos. Antonia, pinta, pinta, animales. 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 Antonia pinta, animales. Estas oraciones se forman de palabras, de personas, animales, cosas y acciones. ¿Cierto? Por ejemplo, si yo tengo una naranja, yo digo naranja, ¿esa es una oración? No, se forma cuando yo le digo algo a la naranja. La naranja está muy linda. ¿Cierto? Esa es una oración. ¿Cierto? Cuando le digo a la mamita, mamita, oye, estás muy linda. ¿Cierto? Esa es una oración cuando se forma de acciones y de palabras o animales o personas. ¿Cierto? Entonces, bueno, vamos a seguir con la otra frase, todo juiciosos. Vamos a leer. ¿Listo? Vamos a ver. ¿Quién le más duró? La. La. Nena. La. Nena. 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 Las palabras. No. Vamos acá. Mima. Mima. Al. Nené. Al. Nené. La. Nena. No. La. Nena. No. Mima. Mira el tablero, a la pantalla. No. Mima. Al. Nené. Al. Nené. Listo. Muy bien. Vamos con la otra frase. Concentraditos mirando las letras. Dice. Nano. ¿Qué dice acá Santiago? Nano. Acércate más a la pantalla un poquito. Tiene. Tiene. Un. Un. Molino. Molino. ¿Qué tiene Nano? Un. 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 Un molino. Un molino. Muy bien. Listo, mis preciosos. Ya que leímos esas frases tan lindas, vamos a trabajar nuestra actividad del cuadernito. ¿Listo, mis preciosos? Entonces, vamos a empezar a sacar el cuadernito. Vamos a sacar el lápiz y empezamos con la frase. Me van a mirar al tablerito un momentico. ¿Qué frase es? Entonces. Vamos. Vamos a mirar en la, en la, en el. No, pero ya lo hice. Uy, mi amor. ¿Y por qué hiciste esa tarea que se nos tocaba todavía? Vamos a mirar acá, tranquila. Vamos a ver. Toma atención a mi explicación. Tranquila, mi amor. Vamos a mirar acá el tablero. Vamos a mirar acá el tablero. Al, nene. ¿Cierto? Entonces, nana no mima al nene. Quiere decir que los niños van a escribir debajo de cada palabra. Entonces, si la profe ya escribió nana, voy a empezar con la mayúscula. Nana, de izquierda a derecha. Y vamos de lleno. Marisabela, vas leyendo en tu cuadernito lo que hiciste. No, Santiago, mima. Nana, no. No, ni, na. Al, nene. Y así van a hacerlo cada vez que escriban. La estrategia de la oración es que ustedes vayan escribiendo y vayan leyendo. No es llenar el cuaderno, sino vamos a ir leyendo y escribiendo. Leyendo y escribiendo. ¿Entendido, amores? ¿Listos, mis preciosos? Señora. Bien, lindo. Como te levantan manita y me muestran la tarea, voy a ponerles música para que nos hagamos más, para que esta clase sea más linda. ¿Bueno? Vamos a colocar la etiqueta. Vamos a ir leyendo y lo que vas escribiendo, mi amor. No. 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 Eso. Vamos leyendo, vamos escribiendo. Bien, lindos. Ni. ¿No escuchan a María Isabel a leer sus frases? Ni a Santiago. 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 Las tres. Sí, mi amor. ¿Ves cómo dice la frase? Léeme acá. No. Marisa, muéstrame tu tarea, mi amor. ¿Cómo te quedó? No, no. Sí, nuevamente vuelves a escribir. Vamos a ver esa letra. Déjamela ver bien, eso. Bueno, vamos a arreglar la última frase, por favor. Borrarla porque nos quedó pegadito, ¿no? Entonces, vuelves y la haces. Nana no te quedó pegada. Entonces, vamos a arreglar la última parte de la que me pegó las brazos. Y vamos a arreglar esa coloreada, ¿listo? Mientras que Mariana termine. Mariana va a ver bien, Santiago, licitaciones. Muy bien, Marianita. Muy bien, Marianita. Eres muy suiciosa, princesa. Gracias. ¿Te dañé mi hoja? Sí. Sí. Mucha pregunta. No, mamá, me apoya. Espera. No, no. Escribe. Bien. Bien escrito. Muy bien, Santi. No, no. Otra vez. ¿Vas a seguir? Mira. ¿Vas a seguir? Ah, ¿sigue? Bien, mis hermosos, ¿cómo vamos? Bien, si es hermoso. Bien, Santi, tratamos de agarrar bien ese lápiz, ¿no? Santi, tratando de agarrar bien ese lápiz, mi amor. Baja un poquito el dedito, mi amor. Ya sabes cómo lo hago. Eso, muy bien. Santiago, muy bien. Marianita, felicitaciones. ¿Cómo va Marisabela arreglando esa tareita? Muy bien. Eso. Trata de retirar un poquito la carrera, Marianita, que te dañe la suerte. Un poquito más para atrás. Eso, eso, derecha. Eso, Santi, ¿cómo vas? Felicitaciones, muy bien. Vamos leyendo esas frases, leyendo. Nana. A ver, Marisabela, ¿cómo es? Nana, no, mi mamá, al, nene. Un abrazo, quédate, quédate a un lado. Un feliz, un feliz cantante. Un abrazo, mi amor. Dale, muy bien. Eso, bien juiciosa, Marisabela. Baja un poquito la cámara, dile al hermanito que te ayude, hermanito. Que te ayude a bajar la cámara para yo verte tu tarea. Por favor. Acomódala un poquito que se baje, es que la niña se ve cortada. Un poquito más para abajo. ¿Te cortes? Sí. Que fuera foto de estrellas. Listo. ¿Te cortes? ¿Te cortes? ¿Te cortes? Un poquito. Rápido. ¿Trabajo, Marisabela. ¿Qué es eso, mi amor? Un nube. ¿Están? ¿Están? Muy bien. Vamos a arreglar el primer renglón. Cuando dice mima, te quedó muy arriba. Te saliste. ¿Va dentro del renglón? ¿Listo? Dentro del renglón, mi amor. ¿Ves? Dentro, mi vida. ¿Ves? Más tronco, más tronco. Más tronco. Bien lindo, bien hermoso. Marisabela está súper juiciosa. Muy bien. Ir leyendo, muy bien. Más tronco, más tronco, más tronco. Si ya escribieron las frases, las oraciones, y bien, vamos a trabajar ahora el sello. ¿Listo, Marisabela? Mirad acá la pantalla. Ahora, mamá. Listo, mis preciosos. Entonces. ¿Van a mirar acá, mis preciosos? ¿Van a mirar acá? ¿Qué tenemos por acá? ¿Qué tenemos por acá? Las imágenes del sello. Marianita, mirando acá, ¿ya terminaste? Una manzana. Una manzana. ¿Qué dice aquí? Manzana. No. No. Pera. No adivines. No. Vamos a mirar qué hay en mi tablero. Todos mirando en mi tablero. ¿Listo? No. Tenemos a Noel. La marca de las letras. Noel. ¿Cierto? Noel. Tenemos a naranja. Naranja. Y tenemos una. No. Nube. Una nube. Entonces, ¿qué pasa con la N? Los niños van a colocar la N donde falta. Vamos a colocar la N en Noel. Nube. La N mayúscula. Y naranja en la N. Mayúscula, mi amor. La parte donde falta es la mayúscula. ¿Listo? La mayúscula, mi amor. Ah, no. Qué lindo, ¿bueno? Sí. Cuando sale el tablero, ¿cómo se colorea los dibujitos? Ah, sí. La mayúscula. Colorea los dibujitos. Ahí sí está bien, mi amor. Va bien. Mi amor, aquí está mi nóiscula, mira. Bien linda esa tarea. Santiago, ¿cómo vas? Aquí hay mayúscula, mi amor. Bien. Muy bien. Mirando al tablero, la profe ya tiene aquí sus dibujitos coloreados. Allá van a hacerlos bien lindos. Y lee, lee, lee porque naranja tiene dos Ns. Marianita, mira. Mariana, mira. Tiene dos Ns. Naran. Es un inverso. Naran. Noel. Nube. Naran. La N en minúscula, mi amor. Naranja. Ahí falta la N. Vamos a revisar la N con colore. Bien linda. Nube. Nube con mayúscula. Nube con mayúscula. Marisabela con oa. Santiago, bien linda esa tarea. Tarita. No, no. Eso. No, P. Ahora vas a revisar la letra N. Vamos a revisarla con colores bien lindos, ¿bueno? Bien linda con colores uniendo puntos, uniendo rayitas. Y abajo, en la parte de abajo, hay varias Ns, ¿cierto? Vamos a volver a mirar nuestro aplicativo acá. En la parte de abajo hay unas Ns, ¿sí las ven? Esas las vamos a repisar con lápiz. Hay cuatro Ns. Las vamos a repisar con un lapicito que nos quede bien lindas, ¿bueno? Listo. Muy linda, muchas tareas. ¿Sí puedo con colores, profesor? Claro, con colores se puede. La grande, la pequeña sí con lápiz, mi amor. Las pequeñitas con lápiz y la grande con colores. Pero ya... A ver, Marisabela, déjame ver qué tal tu tarea quedó, mi amor. Ya, solo le falta repisar las cenas pequeñas. Ah, listo, bueno, perfecto. Muy bien. Bien hermosas esas tareas, lindo tu cuaderno, hay que quererlo mucho ese cuaderno, ¿cierto? Porque la propia hace las tareas con cariño para ustedes. Entonces, cuiden el cuadernito, cuidenlo mucho. Bien, Marisabela, déjame ver. Uy, qué tarea tan linda te fue esta colorear, Marianita. Muy bien, felicitaciones. Muy bien. Colorear lindo. Muy bien, Marisabela. ¿Tu nombre ya lo escribiste? Eso, la nube nos falta colorear y escribir las cenas arriba en la línea. ¿Ya las escribí a la niña? Acá. ¿Cómo escribí frases? Las cenas se faltan en la línea, ¿ya? Sí, sí, señora. Eso, muy bien. Que vaya leyendo ahí despacito, por favor, las frases que escriben. ¿Má? No. No. Nana. Nana, mi amor. Dale despacito, Marisabela. Nana, no, mi, ma. Acuérdate que es mi. Cuando es la i, hacemos mi, ¿cierto? De mi. Dale, dale, Marisabela, dale. Dale. Léelas varias veces, por favor. Listo. ¿Cómo va, Marianita? Santiago va súper bien. Mi papá es sin lleno y no te hace. Sí. Linda. ¿Ya repisaste la N mayúscula, la N grande? Te falta pintar Noel. Te falta pintar a Noel. Dale, mi amor. Sí. M. Cuéste. Dame. Eso. Siempre que hagan frasesitas, por favor, leerlas. Dice, Marisabela, siempre que tú escribas hay que leer. Siempre que lees, ¿no está? No. Isabela, otra vez abajo. Nana. Nana. No. Mima. Meme. Muy bien, felicitaciones. Eso, mi amor. Muy bien. Bueno, ¿cómo le quedaron las frases a Santiago? Léemelas, por favor. A ver, Santi, leyendo, leyendo, mi amor. ¿Ya terminaste? Apúrame, amor. Ahorita leemos. Eso. Marcamos tareita. Ahorita me mandan fotito de lo que hicimos hoy. ¿Listo? Uy, qué tarea tan preciosa, Marianita. Marca tu tarea, mi amor. Ahorita le dices a la mamita que te regaló una bótica. Me la envíes. Señora. Sí, señora. Muchas gracias. Marcame todita acá. Listo. Ahí, Marta. A ver. No. Ahora, ¿cómo es Marta? Marta. Marta. Yo puedo ir por aquí. Dale, a ver. También bonito no. Listo. Mientras tanto, Mara Isabela, que ya terminó, me va a regalar una lecturita de estas palabritas que te voy a colocar en el tablero. ¿Listo? Mírame acá. Mírame acá. Mírame acá. Mírame acá las pollas. Dice, no. Esta es otra. Vamos a leer esta. Nano. Nano. Y N. Y N. Tiene. Un. Un. Molino. Lino. Otra vez, veamos. Nano. Empieza por acá. Tiene. Tiene. Molino. Un. O. Molino. 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 Vamos a leer, Mara Isabela. Duro. Nena. 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 No. No. Mima. Mima. Al. Nene. Nene. Esa. Ganela. Lo mismo. Nene. Vamos con la otra. Antonia. ¿Qué es lo que pasa? Antonia. Pinta. Pinta. Animales. 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 Eso, mi amor. No hay que leer varias veces en la casita, ¿bueno? Bueno. Entonces, ¿cómo vamos con esas tareitas? Bien. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Resulta que tenemos que leer en las dos letras, ¿cierto, mis preciosos? Mírenmene acá. Mírenmene acá. Vamos a leer en las dos letras. Nana, de nuevo. Nana. No mima. No. Al. Nene. Al. Nene. La parte de abajo tenemos en despegada. La que queremos leer en despegada. Vamos a leer. Nana. Nana. No. Nene. Mi mam. Al. Nene. Al. Nene. ¿Ves? Es la letra diferente, pero dice lo mismo, ¿cierto? Ahora vamos todos con esta frase. Mariana. Duro, Mariana. Empezamos. Nana. 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 Tiene. Míralo. Mira el tablero. Mira la pantalla. Ya. Un. Un. Mo. Acuérdate que es la M. Molino. Molino. Eso. Hay que platicar todos los días de E para visitas con M, con N, con las letras que hemos visto. ¿Listo? Vamos con. La otra. A ver, todos. La. Vamos a empezar con la segunda. La. Nena. 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 Mima. Mima. A. Nena. Eso. Bien linda esa lectura. Bien linda. Y vamos con la última que es. Un inverso. Con inverso con N. Antonia. Antonia. Pinta. Pinta. Animales. Animales. ¿Listo mis preciosos? ¿Qué dice acá Marianita? Ve. A. Ni. Ma. Les. ¿Listo mis preciosos? Bueno. Es importante que los niños me les hagan frasecitos así en cartulina en casa. Que los niños me les van a dejar de los niños. ¿Bien? Con la N, con la P, con la S, con toda la ley. ¿Bien? Felicitaciones por esas tareas tan lindas. Mariana, felicitaciones. Vézame tu tarea de Santiago. A ver, Santi. Santi. ¿Qué? ¿Qué? Muy bien. Felicitaciones. Felicitaciones. Bueno, muy bien. Ahora vamos a estar atentos a nuestras tareitas que vamos a dejar para, la tareita que vamos a dejar para repasar. ¿Está? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer ocho palabras. Vamos a hacer un dictadito en el cuaderno de tareas de ocho palabritas, con la N, ¿cierto? Cuando tú termines de escribirlas, van a tomarle un video a los niños leyéndome las palabras. ¿Entendido? Sí. Esa es la tareita. Ocho palabritas, ¿bueno? Con la N. ¿Listos? Y me van a leer la frase que hicimos hoy en clase. ¿Listos, mis cielos? Esa es la tarea. Bueno, ¿cuál es la tarea, Mariana? Escribir una frase. Pero es, no, ocho palabritas dictando. ¡Listos! Ocho palabritas. Leer la frase que yo les puse hoy, ¿cierto? Tomar video y leerme también las palabras que escriben en el dictado. ¿Entendido, amores? ¿Listos? ¿Listos? Sí. Bueno, lo escribimos. Dime, Isabela. Una pregunta. Dime. ¿Cómo se conoce en la tarea? Vamos a empezar con la primera tarea, la primera palabra. Vamos a escribir molino. Y me la muestran al tablero, a la pantalla. No me la vayan a editar por letras. Palabra completa. Molino. Molino. Santiago, escúchame. Mo-li-no. Dale, solitos. Marianita, hazlo, mi amor. Escucha las letras. Molino. ¿Listo? En casita me les van a dictar así porque si me les dictan por letras ellos no me aprenden a leer. Mo. Dale, María Isabela. Molino. No. Molino. Listo. Debajo. Muéstrame a la pantalla. Listo. Vamos con. Listo. ¿Cómo va, María Isabela? Está, está, está. Está, está, está. Déjamelo ver. Listo. Muy bien. Bueno, vamos a dejar el resto de palabritas para la casa. Espero que les haya gustado la clase. Muy bien. Felicitaciones a los niños que participaron hoy en clase. Qué lindo. Felicitaciones. Bueno, vamos a dejar ahí la clase. Un abracito. Se despide la profe. No. Y vamos a hacer la taredita en la casa ahorita en un ratico. ¿Bueno? Sí, señora. Sí, te mandan un video. Mándan la fotito, ¿bueno? Chao, mis amores. Chao. Vamos a practicar en casita. Yo veré. Estoy perfectada, mi amor. Chao, juiciosa. Que te vaya muy bien. Escriba. Abra la taredita. Chao, Santi. Juiciosa, mi amor. Chao, mi vida. Felicitaciones. 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 ¿Cómo estás? Bueno, vamos a trabajar entonces nuestra clase de lenguaje escrito. ¿Sí? ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy, mi género? Mira el tablero. Hoy es el día de mayo de 2020, ¿cierto? Sí, de 2020. ¿Qué letra vamos a ver? Vamos a ver. N. ¿Qué letra? N. La letra N. ¿Cómo suena la N? Muy bien. Eso, mi amor. Bien. Bueno, vamos a trabajar hoy unas frasecitas que vas a leer súper, súper duro porque vamos a trabajar lectura. ¿Lista? Ok. Entonces, vamos a leer esta. Esta que está acá. Vamos a leer esta. ¿Bueno? Entonces, concentradito. ¿Qué dice acá? Antonia pinta animales, ¿cierto? Antonia pinta animales. Las oraciones las formamos con personas, objetos y acciones, ¿cierto? Entonces, para decir una oración yo siempre tengo que mirar qué está haciendo la persona, ¿cierto? Así forma una oración. Una oración no puede ser la naranja. No. Tiene que decir cómo es la naranja. Entonces, la naranja es muy rica, ¿cierto? Esa es una oración, ¿cierto, mi amor? Como cuando le dices a la mamá, mi mamá está muy bonita, ¿cierto? Mi mamá es linda. Esa es una oración que forma, ¿cierto? Se forma con palabras y acciones. Ahora vamos a formar otra oración. Mira acá. Vamos a ver qué dice acá, a ver, Gerito. ¿Qué dice acá? Na. Na. No. Na, ¿no? Na, ¿no? Te. Sí, porque está con la I, mi amor. Acuérdate. I. Tiene un. Tiene un. 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 ¿Qué dice acá? Mo. Molino. ¿Cierto? Esa de atrás ya las vimos, ¿verdad? Entonces, Na no tiene un molino. ¿Qué tiene Na no? Un molino. Un molino. Muy bien. Ahora vamos por acá. Vamos con esta. ¿Qué dice acá? Elena. 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 Tiene. Tiene. Una. Nena. Elena tiene una nena. ¿Cuántas nenas tiene Elena? ¿Cuántas nenas? Una. Una. Muy bien. Listo. Ahora vamos con nuestra frase que está en el cuaderno. Esto es lo que vamos a trabajar en nuestro cuaderno. Entonces dice, vamos a leerla despacito. A ver, empezamos. La. La. Nena. ¿Nena? No. Un poquito de sellada, profe. No. Es que doy despacito que no te confundas. La nena no. La nena no. Ni. ¿Mi? ¿Por qué es una M? Ni. Mi ma. Mi ma. Al. Es que se ve borroso, profe. Nene. Sí. ¿Sí se ve? La nena no mima al nene. ¿Ahí la ves mejor? Sí. Eso. La nena no mima al nene. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta lectura? Vamos a trabajar ahora nuestra actividad en el cuaderno. ¿Listo? Entonces, vamos con esta actividad. Mírala. Vamos a pasar la página después de los recortes que ya me mandaste tan juicioso. Y vamos a trabajar nuestra frase. ¿Cierto? Entonces, vamos a trabajar en la parte de arriba. Nena. Vamos a trabajar. Mi ma. Al. Mi. Entonces, vamos a colocar. Eso. Leemos. Y vamos a empezar la frase. ¿Cómo la vamos a trabajar? Vamos a trabajarla. Mírala, acá está en el tablero. Aquí yo tengo una partecita. Entonces, vamos a mirar lo que vamos a hacer acá. Entonces, vamos a trabajar nuestra frase. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar nuestra frase? Vamos a mirar a este ladito. Entonces, vamos a escribir. La nena. Uy. Si no tiene la frase arriba, tú lo que haces es manejar la lengua. Acuérdate. No. Entonces, vamos a escribir, digamos, leyendo. Mi ma. Al. Nene. ¿Cierto? Entonces, vamos a empezar a escribir. De izquierda a derecha. No se te olvide. El nombre lo escribimos de última. ¿Listo? La nena no mima al nené. Entonces, donde digo la, voy leyendo y voy escribiendo debajo de la prof. La. Nena. No. Mima. Al. Nene. ¿Listo? Eh, profe, en el cuaderno está la oración, nana, no mima al nene. En la oración está nana. Ah, bueno, entonces colocamos nana, tranquilo. Nana, sí, señora. Ya no hay falta dos. Eso. Esos son corticos. Entonces, vamos con nana, no mima al nene. ¿Lista? Bien, linda esa tarea. Les Francisco, si quiere compartir y trabajar allá juicioso, también lo puede ir haciendo. No se preocupe. Que lo veo que está conectada. Listo. Entonces, llegamos con la tarita del cuaderno, bien juiciosos. Este es el barrio, amor. ¿Cómo vas, mi Jero? Bien, linda, Sánchez. Ahora empecé. Recuerde que vamos a sacar puntica, ¿no? A sacar buena punta. Eso, mi amor. No, si quieres deja quietito, yo te lo voy mirando, mi amor. Déjalo así agachadito, yo lo voy mirando que tú estés trabajando. Estás muy juicioso, Jelito. Muy bien. Dale, mi vida. Eso. Oye, profe. Dime, mi amor. ¿Hacemos el nombre o no? De últimas, mi amor. Lo importante es ahorita la planita que yo la vea que estás trabajando linda la letra, bien bonito en trazo. La mayúscula ya sabes que va arriba, ¿no? La mayúscula es un poquito más grande. Mírame, Octavio. Entonces, la mayúscula es alta. Es como cuando la mamita se para al lado tuyo, ¿cierto? La mamita es un poquito más alta. Vamos a pensar que ella es la mamita y ella es Jerónimo. Entonces, la N es más alta y esta más bajita que son las vocales, ¿cierto? Entonces, esta es más larguita y esta es más cortita. Entonces, yo voy a ver esas letras lindas. Vamos escribiendo, bien bonito. Mima. Al. Al. Nene. Nene. Es, es. Muy bien, Jerito. Eso. Eso. Bien lindo ese trazo, bien hermoso ese cuaderno. Bien. Bien. Mi manito Ahí te pongo musiquita mi amor Para que te escuches Para que no quedemos en silencio ¿Cómo ves ese trazo de lindo? Nana no mima adeneo Ojo con los puntitos al aire Listo ¿Cómo vas? ¿Ya está así? Que juicioso Muy bien Listo ¿Qué dicen tus oraciones? ¿Qué dice tu oración mi amor? Leí la primera Mamá Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá Muy bien Ahora vamos a hacer lo siguiente Vas a mirar acá el tablero, mi amor Vamos a mirar acá el tablero ¿Cómo ya lo he hecho? Eso Vamos a mirar acá el tablerito Listo Listo Me vas a mirar acá, mi amor Entonces Tenemos estos dibujitos acá, ¿no? Pues la frase ya la hicimos Qué belleza Qué belleza Qué belleza Vamos a completar en el sello Con la N ¿Cierto? Vamos a colocar la N Que nos falta Escríbela, mi amor Esta N nos hace falta para escribir Noel en el sello Falta escribir Noel ¿De qué color es Noel, Jero? ¿Noel? ¿De qué color? Es como Papá Noel Sí, es como Papá Noel La barbita es blanca Rojito Ahorita lo pintamos ¿Bueno? Ahora seguimos con ¿Qué es esto, Jerito? ¿Qué es esto? Naranja Naranja Vamos a completar Naranja Con la N ¿Listo? Vamos a escribir la N Bien bonita ya Naranja Naranja ¿Listo? Ya inscribí C Léela, por favor Con la N ¿Cómo te suena con la N? Naranja Léela en tu sello, mi amor Naranja Listo Ahora ¿Qué está aquí en este ladito, Jerito? ¿Qué tenemos? Nube Nube La mía parece una pesa Nube Entonces vamos a escribir Nube Allá ya está escrito V Lo que hacemos es completar con la U ¿Cierto? Con la N Nube Bien bonito Dale a ver Listo ¿Ahora qué hago? Ahora vamos a colorear los dibujitos bien lindos ¿Bueno? Bien lindos esos dibujitos Y repisar la N Repisamos las N que nos falta Naranja Naranja tiene dos N, ¿cierto? ¿Ya escribiste las dos N que nos hacen falta? Naranja tiene dos N ¿Cierto? Eso Muy bien Termina y jaja Vas a repisar las N bien lindas y coloreas tus dibujos, mi amor Bien linda Ay Casi que no le pido Voy a repisar la de estos dos colores A partir de estos dos colores de los colores es como los colores es como los colores de los colores, los colores de los colores de los colores de los colores y colores de los 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 colores que son así como los colores de los colores de los colores de los colores de los colores y colores de los 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 colores delos colores de los colores de los colores de los colores como los colores de los colores de los col ¿Eso con este o? Ahora con este. ¿Cómo vamos? Eso, bien lindas esas tareas de vida. ¡Ay, no! Yo no quería ir. ¿Cómo más? ¡Ay, no! ¿Qué pasó, Gerito? Sería de este color, pero lo... Tranquilo, mi amor, de los que tengas. Esto es un ejemplo. Yo lo hago con ejemplos. Estos son mis colores. Pero tú puedes allá trabajar con los que tú quieras. Hay naranjas verdes, hay gorritos de Papá Noel verdes o de colores. Tranquilo, mi amor, con los que quieras. No, te estoy diciendo la N. ¡Parejito, parejito! ¡Profe, te estoy diciendo la N! ¿La N? Yo la quería pintar de este color. Ah, bueno, mi amor. Tranquilo. Dale, mi amor. Un poquito para las hojas de la naranja. Bueno, mi amor. Ahora, por favor, lo voy a quitar con este naranja. Eso. Música clásica mix. Pante. Si no se te olvide el sonido de la N, hay que leer todos los días. Hacer frasecitas así en cartulina para que no se te olvide. Ir comprando, ir leyendo, comparando las letras. Las mayúsculas son importantes. Siempre hay que iniciar con mayúsculas, ¿no? Cuando tú escribes una frase. ¿Una frase? Sí. Casi rompo la U. ¿Listo, mi amor? A ver cómo vamos. Vamos a dejar aquí pantallita para mostrar esta tarea. Tarejero. Tarejero. Uy. Uy, qué hermosura. Tu tarea te quedó preciosa. Jerito, te falta la N, ¿no? ¿Repisar la N? No, no. No la tengo que repisar. Ya la repisé. Ya la repisaste que no vi y no se veía bien. Bueno. Ahora vas a marcar tu tarea, mi amor. Bien lindo el nombre, ya sabes. Mayúsculas, minúsculas. Pero me falta papá, no es. ¿Te falta papá, no es? Bueno, dale, mira. Y la nube. Es bien juicioso, mi amor. Mientras tanto, te voy diciendo la tareita. Entonces, la tareita que me vas a hacer hoy, en un ratico, cuando tengas libre, es ocho palabritas con N. Que tengan mezcladitas. M, P, S y N. ¿Listo? Entonces, la mamita que te las dicte más tardecito. Ocho palabritas. Me mandas un audio, un video, y la foto del dictado. En otro cuadernito de tareas. ¿Listo? Ese lo haces en un cuaderno de tareas. ¿Listo, mi amor? Ah, yo ya lo quiero. Te lo decimos a la mamita para que no se lo diga. No necesitas en otro cuaderno o en este cuaderno. Te repasas. No, 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 no. Y creo que terminé. ¿Listo? Ahora marca con tu nombre. Marca con tu nombre. Ya ha terminado, solo me falta la nube. Y no sé de qué azul pintar. La nube la puedes delinear de azulito. ¿Con esto? O pintarla, eso, delineadita como la hice yo acá, queda linda. Delineadita solamente queda hermosa. O si quieres colorearla. Esa, bien bonito. Yo la voy a repisar. Es, bien lindo, mi amor. La voy a hacer así como salidita porque casi no se nota. Es tan linda, sí, mi amor. Eso. Entonces, ahorita en un ratico que tienes libre, entonces te vas a poner a hacer el dictadito con la mamá. ¿Listo? Y me mandan videos. ¿Pero cuáles? Porque yo no sé en cuál cuadro, porque yo no sé en cuál. En el de tareas, mi amor. ¿En el de escritura? No, en el de tareas. La mamita ya sabe cuál es. En el de repasos. En el de repasos. Me estoy pintando con este color. Hermoso, mi amor. Muy lindo, mi amor. Te traes muy bonito, mi amor. Te felicito. Para un solo lado, no se te olvide, ¿no? En el de escritura, no se te olvide, ¿no? En el de escritura. Eso, mi amor. Ahora tu nombre. Marcas con tu nombre. Qué precioso. Muy bien. Tu nombre, por favor, arriba. ¿Sí te cabe arriba? ¿Sí? ¿Pasó? Sí. Eso. Marca arriba. Pero menos está la raya. Está bien. No, porque cuando esté ese cuadro no necesite raya. Vamos a escribirlo en el número uno. ¿Listo? Sí, lo estoy en el uno. Es cuando es el de matemáticas. ¿Por qué no lo hacías en el tres, en el cuatro, en el quince? No. Dale, mi amor. Dale para que alcancemos. Y ahorita somos un consejo de lectura. Con eso. Profe. Listo. Listo. Ay, qué niño tan inteligente. Déjame ver esa belleza de tarea. Uy, qué lindo. Esa de él es tan hermosa. Te felicito. Muy bien. Ahora me regalas una fotito más tardecito. ¿Lista? Entonces, vamos a leer de nuevo, ¿no? Vas a mirar acá, Gerita. Vamos a leer otra vez. Otra vez una fotito pasadita. ¿Me miras acá? ¿Sí me ves? Listo, entonces. ¿Qué es por fin? Desde acá. ¿Qué es de acá? Sí. La nena. La nena. La nena. La nena. Me. Me. Mi. Ma. En. Al. Recuerda que es con la A porque inicia la A, ¿no? Al. Al. Ne. Ne. Muy bien. Bravo. Qué niño tan inteligente. Vamos con el alucinito. Vamos otra vez con el alucinito. Vamos con esta. Esta tiene un inverso con N, ¿no? Entonces, vamos con. Dale. Dale. Antonia. 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 Pinta. 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 A. Ni. Males. Animales. Animal. Antonia pinta animal. Vamos con... Vamos con esta, a ver. A ver, mírame el tablero a la pantalla y lee. Un nano tiene un... Más rápido, Jero, más rápido. De vuelta, vámonos otra vez. Ay, no. Nano, dale, dale, mi amor. Nano tiene un... Molino. Nano tiene un molino. ¿Qué tiene, nano? Un molino. ¿Y quién tiene un molino? Un nano. Nano. Ay, felicitaciones, qué lindo, qué belleza. Vamos con la última. Con la última. Esta es la que ya la quiero aprender. Reléela tú, solita. Elena, 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 tiene una nena. Muy bien. Elena tiene una nena. Muy bien. Uy, qué benignota. Pues ya vamos a felicitaciones, mi amor. Bueno, doña Andréita, me vas a prestar por ahí una hojita que tengas que nos queda tiempito para... Vamos a hacer un cuadernito de tareas. Elena. ¿Me la puedes prestar para hacer la E? ¿La E? Ay, ven, te la escriben en el tablero bien linda. A ver, acá está la E, mírala. Elena. Elena, Elena, ¿sí te acuerdas? Sí, ya la he visto. Sí, ya la he visto. Elena. Y me la muestras a la pantalla. Elena. Luego que sigue, profe, yo... A ver, escucha el sonido. Elena. Ay, ya, ya, ya. ¿Esta tiene que ver? Sí. A ver, mi amor, muéstamela a la pantalla. Necesito verla cada vez que la escribas. Muy bien, debajo me vas a escribir. Debajo. Escribe. Debajo. Molino. Mo. Pero no van a escribir. Molino. No es que te estoy dictando palabras nomás, mi amor. Molino. Debajo. Molino. Sí, entonces... Molino. Vamos a sacar las palabras de todas las frases que te dicte. Molino. Aló. A ver. Siempre que le dictemos, vamos a trabajar en la palabra completa y esperarnos en el sonido de cada letra. Entonces, por ejemplo. Molino. 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 Sí. Muy bien. Listo. Déjame ver. Uy, qué lindo. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Molino. Muy bien. Muy bien. Debajo, por favor, escríbeme. Nena. 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 Pero vamos a hacerla con la mayúscula, Melito. Mira. Acuérdate. Nena. Practicármela mucho el dictado con mayúscula la primera. Nena. Eso. Eso. Muy bien. Nena. Sí. Nena. Eso. Debajo vamos a escribir nano. Nano. Esa era la que quita. Con la mayúscula, mi amor. Mayúscula. Nano. Nano. Listo, mi cielo hermoso. Nano. Nano.